... ...hace 20 años no era nada más que un joven más del medio rural... ...con pocas posibilidades y la emigración como futuro... ...pero creía en las potencialidades de mi tierra... ...y decidí quedarme aquí y hacer algo por esta tierra... ...y por mí mismo y por mi familia. Ante la necesidad de tener que transformar una agricultura... ...de subsistencia y una agricultura tradicional... ...en una agricultura rentable, una agricultura ecológica... ...y sin residuos, que era lo que demandaban los grandes mercados... ...pues decidí crear Crisara y también darle el paso... ...hacia la agricultura convencional, hacia la agricultura intensiva... ...que era insostenible que se pudiese estar contaminando el planeta... ...y perjudicando la salud de las personas. ...si tú tienes una necesidad, pues... ...y no tienes solución, pues tienes que hacer algo... ...y hacer algo puede ser ser empresario... ...ser empresario es hacer cualquier cosa... ...pues con mucha voluntad, mucha fe en ti mismo... ...y miedo, a veces dicen que no tener miedo al fracaso... ...pero yo creo que hay que tener miedo... ...porque ese miedo le llamo prudencia. ...hemos ido a sitios pues tan lejanos como puede ser... ...Tallijistán, en Asia Central, donde hemos asesorado al gobierno... ...sobre un proyecto de agricultura sostenible... ...en todo, en todo el territorio, en todo el país... ...si tuviese que volver atrás, no cambiaría... ...lo general, lo básico, lo esencial... ...porque creo que es mi filosofía de vida... ...trabajo en lo que me gusta... ...y creo que se aporta mucho al medio ambiente... ...a la agricultura y a la sociedad en general. Nuestro objetivo ahora va... ...hacia un paso por delante, ir un paso por delante... ...hacia la agricultura del futuro... ...esa agricultura más limpia... ...más sostenible, más saludable... ...y más rentable para el agricultor que la realiza".